Oye Me repadra malo proteja y que el hijo los bendiga Aquí se hace lo que yo diga Me repadra malo proteja y que el hijo los bendiga Wey, creo que mi gente GCTV en la casa representando con lo que ustedes dicen Estamos activos en la casa Bueno mi gente, como siempre, yo les digo Gracias por el apoyo señores Ayer subí un video después de una semana Quiero que lo vean aquí en este enlace que aparece Hagan click y vayan a verlo corriendo Donde doy ciertas informaciones Que son un poquito picantes Y otras que no lo son Y bueno señores, vamos a hablar acerca de El alfa, el jefe y Bad Bunny Bueno señores, ustedes saben que el alfa Ay Coño, tengo la garganta seca, loco Bueno señores, ustedes saben que el alfa, el jefe Siempre para diciendo Viene la aba, viene algo grandísimo Viene algo imparable, viene algo que nadie va a parar Ah bueno, si me ven con el pijama es porque me acabo de levantar Y me levanté con ganas de hacer un video Y bueno señores, el alfa, el jefe Como ustedes saben el alfa, el jefe siempre para diciendo Que viene un tema durísimo, que viene la aba Que viene algo incomparable Y si, el alfa, el jefe tuvo razón en esta ocasión Soltó algo que no tiene frenos señores El día de ayer el alfa, el jefe subió una canción En la que participa John Z, Farruko El alfa, el jefe, Bad Bunny, entre comillas Y Wood, o algo así un artista raro Hay un nombre rarísimo que tiene Que yo no lo conocía, déjenme ver el nombre Aquí se hace lo que yo diga Que el padre me lo proteja Y que el hijo lo bendiga Donde también participa Mickey Woods Que son puertorriqueños todos los que participan en esa canción A excepción de el alfa, el jefe Que es dominicano Bueno señores, vamos a echar un poquito, un poquito más atrás El alfa, el jefe y Bad Bunny Hicieron una colaboración que se llama Dicha colaboración cuenta con más de 70 millones de reproducciones En la plataforma de YouTube Un éxito, una canción que ha sido un éxito Realmente Bad Bunny esa canción la canta En varios de sus conciertos En muchas presentaciones y demás Y toda la persona se la saltan y eso Y también el alfa, el jefe la canta Esa canción no es ni del alfa ni de Bad Bunny Es de los dos, ¿no? De los dos En conjunto, ya que la canción está en la plataforma de Hear This Music Que era donde Bad Bunny publicaba la mayoría de sus canciones Antes de tener su canal propio Entonces esa canción es autoría de los dos Es un featuring, pero un poquito más del alfa se dice, ¿no? Porque el alfa fue quien lo invitó Seguramente al featuring y demás Entonces señores, más adelante Llega John Zeta a República Dominicana Y el alfa decide agarrarlo Para hacer dos remakes con este artista Que es el de Suave A lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Que pueden escuchar un pedacito de lo que John Zeta le metió ya Bueno, ese poquito que acaban de escuchar Es el remix de Suave Que viene Brian Myers John Zeta, el alfa el jefe y no sé qué otro artista Ya que el tema todavía no está oficialmente en YouTube Simplemente es un preview que puso el alfa el jefe Al final de la canción que les comentaré ahora Que es de Maga Gigi Go Go Remix Que puso el alfa ahí en el título Pero muchas personas lo dudan Y no saben si sea el remix o no De Maga Gigi Go Go Pero bueno, el alfa el jefe decide lanzar esa canción En el momento de su lanzamiento Como están viendo aquí En el título aparece el nombre de Bad Bunny PR Como pueden ver, está en el título Y bueno, ya según el tema va recopilando visualizaciones y demás El tema está subido, ¿no? Las personas lo están viendo y demás Al parecer ese tema le llegó a Mambo Kings Las personas de DJ Luyan, de Bad Bunny y demás Donde vemos que el alfa el jefe por aquí Les etiquetó a ellos y todo eso Después de que el alfa los etiquetó a ellos Que ellos vieron el tema No sé qué pasó Qué tipo de conversación habrán tenido por direct O por WhatsApp Que se habrán sentido incómodos Bad Bunny o DJ Luyan No sé si haya sido Que no se le comunicó a Bad Bunny Que se le iba a hacer un remix a ese tema O tal vez porque Bad Bunny No se lleva bien con los amigos de John Z Yo creo que hay una rivalidad ahí Bueno, a raíz de que el alfa el jefe Etiquetara a DJ Luyan y a Bad Bunny En esa publicación Entré a los seguidores de el alfa el jefe Y vi que ya no estaba Bad Bunny O sea, Bad Bunny dejó de seguir a el alfa el jefe O puede ser que lo haya bloqueado también No se sabe Esto simplemente son deducciones Posibilidades que hay de lo que está sucediendo en esta ocasión También me metí a las personas que sigue DJ Luyan Y puse el alfa el jefe Y DJ Luyan dejó de seguir a el alfa ¿Por qué? Bueno, no sé Yo creo que fue porque el alfa hizo ese remix Sin el consentimiento del artista Bad Bunny Porque Bad Bunny también tiene cierto protagonismo en ese tema Y también por haber metido a John Z en tema Ya que ustedes saben que hay un artista Que tuvo una guerrita pequeña con Tal y Goya Que se llama L Dominio o algo así Entonces John Z y L Dominio se llevan Pero Bad Bunny no se lleva con ese artista Puede ser eso Bueno señores, aguarden un segundo, un segundito No se vayan del video Ahora mismo me encontraba editándolo Bueno, ya lo tengo terminado Solo me faltaba convertirlo a MP4 Entonces me surgió la idea y me picó la curiosidad De ver si Bad Bunny también había dejado de seguir a Farruko oficial Adivinen qué También lo dejó de seguir a Farruko Me metí a sus seguidores Y ya no seguía a Farruko ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede? Ahora dejar de seguir a Farruko Ya eso es otra cosa ¿Por qué? Si ustedes hicieron juntos el tema de Creepy Crush Un tema que es un éxito mundial ¿Qué pasa Bad Bunny? ¿Qué sucede? Mariantes quieren Creepy 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 Con la baby quieren Cush, 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 cush Pero Farruko todavía sigue a Bad Bunny No sigue a John Z No sigue al Alfa el jefe DJ Luyan no sigue al Alfa ¿Qué sucede aquí señores? ¿Qué está pasando? ¿Qué cosa hizo el Alfa? ¿Qué problema fue que hizo? Bad Bunny cumplió años ayer Ese fue el regalo para Bad Bunny Ese tema ¿Por qué Bad Bunny no lo quiere aceptar? Si quedó durísimo Bad Bunny Bájale Die Bájale Die Que ese tema está muy duro Entonces señores Vamos a ver más adelante Todo lo que vaya sucediendo Yo se los estaré informando De lo que esté sucediendo En el género Nada Yo soy Yeezy TV Para mí es un placer Hacer videos para ustedes Yo espero que te suscribas Dale me gusta a este video Compártelo con tus amistades Para que también se enteren De lo que sucede En el género urbano Nada Aquí les dejo un video Y aquí otro Yo soy Yeezy TV Y me despido en 5 4 3 2 1 Y Y Shirtdown ¡Suscríbete al canal!